que lo que mi gente calito mambo aquí representando en el festival de la 24 y la cuarta y quinta avenida representado el merengue mambo con la gala latina apoyando los latinos en merengue mambo a pagar lo que está haciendo el mamberito últimamente que lo que está haciendo son merengue que todos se oyen iguales lo que yo estoy haciendo algo diferente algo lo que le gusta a la gente sol de jánico de la colina de la cordillera central de santiago la república dominicana y próximamente le traigo algo explosivo explosivamente que le va a gustar al que no le guste es que no le gusta la música gracias apoyen a galalatina.com galito mambo